La Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales del Ecuador apoya la decisión del gobierno de cesar en funciones a la cúpula militar. La dirigencia señala que la posición de las Fuerzas Armadas responde a intereses políticos opositores al régimen. Son representantes de sectores campesinos, afros, universitarios y trabajadores quienes conforman la Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales. Juntos han iniciado una vigilia a la que denominan por la democracia. No dejaremos que durante este año electoral pequeños grupos de cúpulas militares o de cualquier otro tipo de grupos corporatistas aprovechen. Rechazan los actos anunciados por grupos opositores al gobierno relativos al cambio del alto mando militar. Intentan desestabilizar la democracia en el Ecuador. Solamente están abonando a la desestabilización, abonando a una oposición de mandos que quieren torpedear el proceso democrático aquí en el país. Como frentes sociales concuerdan que la manipulación de cierta cúpula militar a los bajos mandos obedece a una coyuntura electoral. Las Fuerzas Armadas no deben seguir con este desafecto que se mantiene en contra de un proceso que ha estado desde el 2006. Entre otras medidas, plantean la ejecución de un debate con grupos opositores al régimen. Dicen que permanecerán atentos en la Plaza Grande, defendiendo según ellos un proceso liderado por el presidente Rafael Correa. Ivón Núñez, Gama Noticias.